En este momento tendremos la dicha de presenciar las delicias de nuestro país en Salvador y para eso quedará con nosotros Fátima y el profesor Juan Carlos. Bueno, como les dije al inicio, vamos a presentarles, abrirles el apetito a todos ustedes con esos platillos que en este momento van a observar y a oler. Así que, empezamos. Primeramente comenzamos con las sopas, la sopa de frijoles blancos. Vamos a ver ese platito de la sopa de frijoles blancos, ahí acompañada con arrocito, con quesito, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora la sopa de frijoles nuevos con cosillita de res, ¿verdad? Con aguacatillo, arrocito, quesito ahí y también hay alguien ahí echando las tortillas para traerla, ¿verdad? La sopa de gallina india. Ahí van a ver, ahí va la gallinita, la sopita, el chilito que ya está en la mesita esperando todavía. Así que, vamos haciéndolo para un ladito para que los demás puedan ver esas ricas sopas. La rica sopa de patas para los domingos, ¿verdad? Cuando está así, como el clima en este momento, creo que esas sopas van a caer de maravillas. Ahí va la rica sopa de patas. Aquí van los ricos tamales de pollo. La salsita y el curtido ya lo van a encontrar en la mesita. ¿Está bien? Los tamales bisquets. Los tamales bisquets. Ahí tenemos la variedad de tamales. Ya desde este momento ustedes vayan seleccionando a qué sector van a ir, ¿verdad? Porque recuerden que va a haber degustación y creo que todos van a ir a donde más les gusten. Así que seguimos con los deliciosos aquellos de elote. Los tamales de elote. Los tamalitos de elote con cremita. Ahí van los tamalitos de elote. Así que seguimos con las tortitas de elote. Las tortitas de elote. Aquí vienen las ricas tortitas de elote. Los elotes locos. Los elotes locos, lo que nunca faltan en la feria, ¿verdad? Solo el quesito le hace falta ahí. Y las deliciosas riguas. Las riguas. Esas riguas. Ahí van las riguas. También con quesito o requesón, ¿verdad? Vamos entonces con el siguiente. El atol de elote. El atol de elote. Con los granitos de elote ahí, ¿verdad? Así que ahí vamos con el rico atol de elote. Las deliciosas quesadillas. Las quesadillas acompañaditas con café o chocolate, ¿verdad? No sé si está por ahí la chica que trae el chocolate o el chico que trae el chocolate. Bueno, todavía lo están bajando de la olla. Sigamos entonces. Seguimos con las pupusas. Las pupusas de ayote. Vamos con las pupusas de ayote. Esas ricas pupusas con cultidito, salsita. Háganse más para acá. Ustedes, chicos, por favor, para que pasen deleitándose. Las pupusas de loroco. Las pupusas de loroco. Las pupusas de ayote y chipilí. Las pupusas de ayote y chipilí. Que les encantan las pupusas de chipilí. Y las pupusas de mora. Las pupusas de mora, ¿verdad? Esa rica variedad de los montecitos verdes que no deben de faltar en nuestras comidas. No sé si diarias o según les guste a ustedes. El delicioso pescado borrado. Llevamos el pescado borrado, ¿verdad? Ese pescadito que se hace para Semana Santa. Ahí va el pescadito borrado acompañado de arroz y de su rica ensalada. Proseguimos con otros montajitos. Uno de ellos son las empanadas y las canoas. Las empanadas y canoas con cafecito. Chocolate si usted las quiere. Iván, también acompañadas por la reina del instituto. La yuca sancochada. La yuca sancochada con chicharroncito. Su salsita. ¿Ya? Los nuégados y chilate. Llevamos los nuégados y chilate para la tardecita. Los pastelitos que llevan papa adentro, ¿verdad? Con la salsita, inclusive con el curtido que a ustedes les fascina. Así que vamos a seguir abriendo el apetito para todos aquellos. Ya va a ser casi hora de desayuno, almuerzo. Las torrejas. Las ricas torrejas con su mielita. Así que aquí vamos con las torrejas. Ahí va el modelo mostrando esas ricas torrejas con mielita. Ya escucho mucho. Ahí, ¿verdad? Y las enchiladas. Llevamos las enchiladitas con frijol y queso. El chuco. Aquí vamos el chuquito. Ese para las tardes, cuando está el clima fresco. Acompañado solo el pan francés. Faltó ahí, ¿verdad? Pero me imagino que va... Ahí va el pan francés. Bueno, muy chiquito, no lo vimos. Pero igual, ahí vamos con el chuco. Seguimos con los últimos platitos. Y son... El atol de semilla de Marañón. El atol de semilla de Marañón. Ese atolito que casi nadie ha probado, pero que es tan riquísimo. Así que los invito a que lo prueben. Les va a encantar. Los panes con pollo. Los panes con pollo. Esos a los que pagamos hasta dos dólares, dos cincuenta. Solo fíjense qué grandes panes. Los que usted está viendo este día. Con su salsita, que es la que le da el sabor riquísimo. Y los deliciosos desayunos típicos. Vamos con el desayuno típico. Ese que nos preparan en casa cuando nosotros nos levantamos. Esos frijolitos. La cremita. El quesito. Los plátanos. El pán francés o la tortilla, acompañado de café o chocolate. El fresco de cebada. El rico fresco de cebada, ¿verdad? Aquí lo lleva el joven. Ahí lo lleva en su jarroncito. Muy bien presentado. El fresco de ensalada. El fresquito de ensalada. Ese que lleva manzanita, berros, cocotillo. De toda la fruta que ustedes puedan ponerle a ese rico fresco de ensalada. El fresco de chan. El fresco de chan, que también es algo medicinal, ¿verdad? Las semillitas con su saborcito. Ahí va el rico fresco de chan. Y por último, el fresco de tamarito y horchata. Así es. Y hay uno que está ahí, rico ya con unos varios días. Así como lo tomaban antes, ¿verdad? Solo que a los menores de edad no se les va a dar, ¿verdad? Así que esos son todos los platos típicos que ustedes van a deleitar este día. Las sopas van a estar acá. Una van a estar acá en el patio. El segundo general E. El primero general C, con su variedad de platitos, va a estar por la zona de la biblioteca. El primero general A va a estar en el pabellón de ahí arriba. Y el segundo técnico A en el pabellón del laboratorio. Así que mientras nosotros disfrutamos del último punto artístico, los jóvenes van a ir a preparar la degustación para todos aquellos. Así que todos pueden pasar por la mesa de honor, porque ellos van a oler, saborear ese rico plato. Y para todos ustedes también van a ver. Así que vayan eligiendo, vean quién lleva el plato que les gusta y síganlo después cuando termine el último punto artístico. Así que despidámoslas y despidámoslos a todos esos ricos platos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!